Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos. Carpenter. Tres sílabas. Carpenter. Acentuación en la primera sílaba. Carpenter. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Carpenter. A continuación, un ejemplo en una oración. El carpintero construyó gabinetes a medida para la cocina. The carpenter built custom cabinets for the kitchen. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Vocabulario Construcción, donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones relacionadas con el área de la construcción. ¿Qué es lo que se ha gustado este video? ¿Qué es lo que se ha gustado este video? ¿Qué es lo que se ha gustado este video? ¿Qué es lo que se ha gustado este video? ¿Qué es lo que se ha gustado este video? Gracias.